Hola Quiero que me escuches Llevo muchas noches Pensándolo tanto Quiero que me entiendas Sin que te me ofendas Sin que brote el llanto Esta vida ingrata Que hace y desbarata Nos marcó el final Ya no te merezco No te pertenezco Solo te hago mal Porque te quise amor Por eso ahora te confieso Lo que siento Bien sabe Dios que grande es mi sufrimiento Y me duele decir Porque te quise amor Por eso ahora con vergüenza Te confieso Es necesario que te encuentres Otro beso Que no te haga sufrir Quiero que me escuches Llevo muchas noches Llevo muchas noches Cargando esta pena Quiero que me escuches Quiero que me entiendas Por eso ahora con vergüenza Te confieso Que no te haga sufrir Que no te haga sufrir Te confieso Quiero que me escuches